Enfocada en el problema. Mira, la mentalidad enfocada en el problema es como esta moneda. Esta moneda tiene la cara y tiene el sello, entonces tú la tiras y solamente cae un lado, no caen los dos lados cada vez. Y es muy importante, el día que yo entendí esa parte de que la moneda tiene dos caras, todo en la vida tiene dos caras, todo en la vida tiene la cara positiva y la cara negativa, está el día y está la noche, está el sol, está la luna, está el frío y está el calor, está el blanco y está el negro, está la cara y está el sello. Todo. Tiene dos caras. Ahora, ¿cómo nosotros logramos que se materialice una de las dos caras? Cuando tiramos la moneda, quiere decir que tomamos una decisión. Tomamos la moneda, tomamos una decisión y tú eliges cara o sello. Fíjate que nosotros tenemos que tomar decisiones diariamente. Es la decisión la que genera un colapso cuántico. El día que yo entendí que era la decisión la que generaba un colapso cuántico. Entonces me vas a decir, ay Marimelda, ya me he empezado a enredar porque ya me he hablado de cuántica y yo de cuántica no entiendo. Y entonces explícame, a ver un momentico. Ok, bueno, te voy a explicar la forma más fácil como yo lo pude comprender. Es, colapso cuántico es todo, todo es oscuro y todo es negro y todo es posible. Y un mundo cuántico lleno de información donde todo es como oscuridad. Yo siempre uso, uso, digamos, como un, un, digámoslo así. Todo es oscuro. No se ve nada. Todo está oscuro. Y aquí está la moneda, adentro de esta oscuridad. Pero nosotros somos los que materializamos de acuerdo a lo que nosotros nos enfocamos. Entonces, ¿cómo enfocar el potencial mental para la solución del problema diario que tengo yo? Entonces, esta moneda existe positiva y negativa por cara y por el sello. Ahora, ¿cómo yo la materializo? Tomando una decisión, tirándola y elijo cara o sello y dependiendo de cómo caiga, se materializa la realidad. Entonces, la decisión hace una diferencia. La decisión. Todo en la vida es una decisión. Yo decido, yo decido cómo enfocar el potencial de mi mente en la solución de los problemas diarios. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Tenías que tomar una decisión para que exista un colapso cuántico. Para nosotros poder materializar algo, tenemos que tomar una decisión. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo enfocar ese potencial, esa capacidad que nosotros tenemos como seres humanos de enfocarnos. ¿Para qué? Para solucionar problemas diarios. ¿Qué problemas vamos a solucionar, María Imelda? Bueno, hay un problema que creo que todos tenemos y que somos seres emocionales. Y es importante también entender que somos seres emocionales. Y existen cuatro emocionales. Y existen cuatro emocionales. Pero yo diría, te voy a hablar de tres emociones básicas. Es la emoción de el enfado, la rabia, la emoción del miedo y la emoción del amor. Esas son las tres emocionales básicas que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos. Entonces, ¿para qué se sienten las emociones? Las emociones tienen una función evolutiva. Las emociones tienen un sentido biológico y sirven para mantenernos vivos. Quiere decir que si nos vemos en ataque, ya lo hemos hablado, pues huimos, corremos, atacamos o nos escondemos. Y es para que nosotros reaccionemos ante los hechos. Ahora, pasando ese momento de peligro, tenemos que empezar a enfocar el potencial mental en la solución de los problemas diarios. Y hoy hablamos entonces de la mentalidad enfocada en el problema o en la solución. Tú eliges porque no hay otra manera de salir del problema. Entonces, vamos a entender que el mantenernos en una mentalidad de problema, vamos a entrar en unas consecuencias y esas consecuencias, por ejemplo, es la consecuencia de la ansiedad. Por ejemplo, tiene varias, varias consecuencias y ese sentido biológico nos puede llevar a enfermarnos. Entonces, tenemos unas consecuencias. Entonces, hoy vamos a hablar también de esa parte y tenemos claro que tenemos tres emociones básicas. Las cuáles son, escríbamelas, por favor, que se me olvidaron. Mujer, se me olvidaron las tres emociones básicas. ¿Cuáles fueron? El enfado. Dícteme la otra, por favor. ¿Cuál era la otra? El miedo. ¿Y cuál era la otra? Ay, nadie me está diciendo. Ah, el amor. Ok, perfecto. Ahora, estas tres emociones básicas que son necesarias para la supervivencia, si no las sabemos gestionar y nos mantenemos enfocadas. Ah, el miedo. Gracias, Ariquita. Y si no nos mantenemos enfocados, entonces nos vamos a enfermar. Entonces, ¿por qué necesito yo aprender a manejar y saber enfocar mi mentalidad? ¿Cómo entonces voy a aprender yo a enfocar mi potencial mental en la solución de los problemas? Ah, esperate un momentito, que para eso tenemos una invitada súper especial. Ah, no, es que no crean que es que... No, señora, aquí vamos a invitar a alguien súper, súper, súper especial. Adivinen quién va a llegar. Va a llegar la mejor de las mejores. Vamos a ver si está por acá. Tengo una invitada súper especial. Para que nos dé la solución del problema. El único detalle es que... Vamos a ver si por aquí está. Hola, Ariquita, ¿cómo estás? Excelente. Todo problema tiene solución. Depende de cuál nos enfocamos. Entonces, vamos a hablar de soluciones. Ese es mi trabajo. Y si yo no sé la solución, pues yo voy y leo un libro. Y si yo no sé la solución, pues voy y voy y busco una persona que sepa... Pues, ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo, de verdad, verdad. Exactamente. Todo problema tiene solución. Vamos a ver. Vamos a transmitir con Solia Centeno, que nos va a hablar. Qué rico, Solia. Qué emoción. Vamos a ver si ella está por acá. Y nos va a dar a ver cómo encontrar un camino. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí. Hola. Sí, yo no sé... Hola, muñeca. ¿Cómo estás? Aquí en Santa Cruz, Bolivia. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Yo me voy a ser encantada con todo lo que publicas, tu contenido, lo que vas creando, nos vas motivando también a nosotras. Y yo feliz de sumar y aportar también a lo que tú estás haciendo, Imetla. Ay, tan linda. Gracias por estar acá. Y precisamente el tema de hoy es mentalidad enfocada en el problema. Y creo que de problemas estamos todos. O sea, no solamente en mi caso particular o en el tuyo como Bolivia. No, todos tenemos esos problemas. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer? Como te decía ahorita o estaba hablando yo antes de que llegaras, la moneda existe, existe el caro, cara y sello. Bueno, existen los dos lados siempre. Pero me gustaría de pronto preguntarte a ti dentro de tu experiencia y que tienes ese conocimiento también de manejar las emociones y todo eso. ¿Cómo nos podrías dar algún tip, algo, una herramienta, una técnica que de pronto tú utilices para ayudarnos y bueno, y presentarte obviamente? Bueno, resumiendo, hay dos caminos en esa cara de la manera de tomar la decisión. El camino que yo elegí ha sido, creo que es uno de los caminos más recorridos y más testarudos que puede tener un latino. Yo aprendí, hay dos maneras de aprender, ¿no? Por inspiración y por desesperación. Por inspiración, cuando usamos herramientas de transformación personal, que es como lo que estamos haciendo ahora. Estudiar, investigar, leer, buscar las raíces, buscar las causas. Esa es una persona que con el tiempo se convierte. De ser un buscador se encuentra esa maestría interna. En mi caso, para llegar a esta maestría, me encantaría decir que fue por inspiración. En mi caso, he aprendido, obviamente, por testarudez y por desesperación. Y eso que lleva, que cuando estás mucho tiempo en la ignorancia de buscar herramientas de autoayuda emocional para poder gestionar tus emociones, caemos en el sufrimiento. Y caemos en los desafíos que en ese momento llamamos problemas. Cuando uno se cansa de sufrir y llega realmente algo que verdaderamente nos duele, pero nos duele hasta el tueta, ¿no? Que es lo más profundo del hueso. Es en ese momento en que cambiamos la pregunta y en vez de preguntar, ¿por qué a mí? ¡Oh, my God! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cambio la pregunta y digo, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué creencia errónea? ¿Qué pensamientos limitantes siguen dominando mi vida? Para que repita esta experiencia una y otra vez. Cuando llega ese momento de la humildad en el corazón, en que uno reconoce que es el creador de esa realidad, porque lastimosamente es un proceso en general, es un proceso largo, considerando la ignorancia que tenemos en el actual sistema educativo en materia de educación emocional, pues la mayoría llegamos al camino de maestría a través del dolor, el sufrimiento y la desesperación. Entonces, basada en esta experiencia personal, lo que yo recomiendo a las personas que nos están conectando en este momento y quizás estén pasando en algún momento del sufrimiento o dolor, buscar la maestría en la vida que es o te conviertes en un autodidacta y aprendes a estudiar tus emociones o comienzas a seguir a personas, literatura, bibliografía, comunidades de seres humanos que ya están en camino, porque el equilibrio emocional es una maestría de toda la vida, que están en el proceso de aprender a conocerse y en ese autoconocimiento van compartiendo experiencias. Ese es el camino y las herramientas que en el transcurso de esta aventura llamada vida he ido encontrando, querida Inelda. Claro, que es muy importante esta parte que hablas, es que hoy precisamente hablaba con mi hijo, porque me dice, mami, yo quisiera entender el problema que está pasando en Colombia, porque la gente está, ah, porque no, pues él lo traje de cinco años, me lo traje para acá para Estados Unidos, entonces obviamente él no conoce, digamos, la problemática que están viviendo hoy, entonces lo único que sabemos es que la gente se está tirando a la calle a matarse, textual, o sea, textual, es que se están matando. Las razones, honestamente, no las sé, porque creo que el tema es que hay un conflicto, pero ¿por qué hay un conflicto? Porque no sabemos lo que tú dices, o sea, es a través del dolor, porque nos falta educación, porque hay un problema educativo, social, pero de raíz. El problema, hoy estamos viendo los frutos, y los frutos es una desigualdad en opiniones, en palabras, en lo que tú quieras, porque no se trata de ver quién tiene la razón, se trata, e inclusive mi hijo me decía, mami, es que yo quisiera entender los dos lados, tan hermoso, él es precioso, y me dijo, yo quisiera entender los dos lados. Le deseamos muchas bendiciones. Tan lindo, y eso me pareció, y por eso fue que hoy saqué la moneda, porque yo le dije, sí, mi amor, tienes toda la razón, hay que entender los dos lados, ¿por qué el uno hace esto y por qué el otro hace esto? Y solo con una decisión, entonces, se soluciona el problema, porque siempre hay que tomar soluciones, decisiones. Pero, cuéntame un poquito más, me gustaría, Solia, desde el punto de vista educativo, que yo creo que, si investigamos la raíz de los problemas, lo acabaste de decir. Es una raíz de problema educativo, porque a nosotros no nos educaron cómo gestionar las emociones. No sabemos. En la escuela, es más, le pregunté, y quiero que este sea mi testimonio, que yo le pregunté a mi hijo, amor, ¿y tú qué fuiste aquí a la escuela en Estados Unidos? Te enseñaron a gestionar las emociones, y me dijo, no. Muchacho de 25 años. No sabe, no le enseñaron, y lo poquito es lo que yo le he podido transmitir a través de mi ejemplo. Entonces, me gustaría, tú que eres experta en esta área, y que escribiste el libro, y cuéntanos también del libro, para qué, porque me parece interesante. Cuéntanos un poquito esta parte de lo educativo, si nos haces el favor, para entender el contexto. Bueno, hay una... Desde que nacemos, estamos copiando las creencias. Y parte de esas creencias, y de esos hábitos de vida que vamos duplicando, es la convivencia con la gente que nos rodea. Pues aprendemos dos maneras de convivir, que ahí considero es un factor muy importante para hacer los ajustes en el actual del sistema educativo, y se llama, que va enganchado de la educación emocional, gestionar mis relaciones humanas. Normalmente, nuestro sistema educativo nos educa para creer que nosotros somos el centro de atracción, que el problema está tan bien diseñado, que todo ser humano que encarna, aprende que el problema está afuera, y que el culpable es otro. Hemos perdido esa sabiduría ancestral, que es lo que estamos en este momento, tú y yo, y todas las personas que estamos trabajando crecimiento personal. Estamos sembrando una nueva educación que esté basado en la empatía y en aprender a convivir con la diferencia de pensamientos que hay en la humanidad, diferencia de creencias, diferentes religiones, diferencia de perspectivas de vida, y aprender a unirnos a través de valores. Porque yo puedo, si yo estoy desde un punto de vista religioso, partidista, organizacional o comunitario, yo te puedo, si me dices que es lo máximo en el mundo, cada uno va a decir lo que su creencia y su corazón le dice. Pero si hablamos de amor, hablamos de respeto, hablamos de confianza y seguridad, todos entendemos lo mismo. Porque esa palabra está en todos los idiomas del mundo, son conceptos universales. Entonces, este actual sistema educativo tiene que ir basado en conceptos universales de valores para que nuestras diferentes formas de pensar, de culturas de todo el mundo, podamos tener un idioma común. Ahora, vamos, ese es el ideal que estamos trabajando. Ahora, vamos a la realidad. ¿Qué es lo que estamos viviendo y por qué hay tanto conflicto social? Porque desde chiquitito, desde la escuela, y por más que mi mamá y mi papá me enseñen igualdad y me llenen de amor y me den cariño, me pongan en mi burbuja, esa burbuja es temporal. Porque tarde o temprano, con padres o sin padres, tenemos que aprender a convivir con una masa crítica. Imaginemos como un estadio, uno está solito en su casa, llegas a un estadio, hay una masa de emociones, creencias, liderazgos, personas que no vienen del mismo sistema educativo. Y el sistema educativo general está diseñado para que nosotros aprendamos a seguir instrucciones y órdenes y no a desarrollar nuestro poder creador. Algo que reclamamos es que el poder creador del ser humano es un derecho universal, así como el derecho a la vida que nos corresponde a todos. Y es nuestro deber rescatar esa sabiduría ancestral. Actualmente no lo estamos utilizando. El autoconocimiento no es prioridad, al contrario, es el conocimiento. Es decir, nosotros estudiamos la vida de otros y tenemos que ver cómo ajustar al molde de la vida de otros. Cuando en realidad tenemos que ser conscientes que cada alma que encarna en este planeta tiene información valiosa, que es una suma de árboles genealógicos generacionales, que es como uno más dos, más tres, más cuatro, más cinco. Yo soy el resultado 2021, 2022, o del año 70, 80. Soy la suma de mis ancestros. Por lo tanto, en mi carga genética, que eso ahí tú eres experta en la parte cuántica, yo traigo una masa crítica de información, que al contrario, el sistema educativo me tiene que ayudar a descubrir qué llevo dentro. Me tiene que dar herramientas de autoconocimiento, si mis padres y la sociedad, mi sociedad no me las da, para que yo pueda entender a qué viene a este mundo los valores universales con los que me voy a conectar con otras filosofías, y descubrir mis dones y habilidades para ponerlos a servicio de la humanidad. El momento que nuestro sistema educativo ponga como base el desarrollo del ser, el autoconocimiento y la filosofía de vida con valores universales, pues, amiga querida, yo creo que, y esto quizás a muchos no les gusta escuchar, se cae la estructura económica, política actual, porque en un mundo de respeto quizás no necesites abogados. En un mundo donde aprendamos a convivir en una comunidad donde cada uno respete no solamente su espacio, el espacio del otro, y aprenda a compartir, quizás la propiedad desaparezca. Entonces, eso es un miedo y un temor de actuales sistemas que han engañado la economía con la educación. ¡Wow! ¿No? Ese es el panorama que tenemos. Mira, vuelvo y retomo la conversación, porque es que me estoy como entreconectando entre cómo educar a un hombre, a una persona de 25 años, ¿sí? Donde mi hijo no, diría yo, no le tocó la guerra. ¿Sí? Entonces, yo vengo de un pueblo que se llama Ituango, para los, mis queridos compatriotas, yo vengo de un pueblo que se llama Ituango y criada en una vereda que se llama Santana, donde hubo mucha, mucha guerrilla y donde, o escuchabas que le tiraron a la, a la policía y bueno, y él, corra usted muchachita de cuatro años y métase debajo del basement o salga, o salga a correr por el río falda abajo, una niña de cuatro años, eso lo viví yo, ¿sí? Guau, imagínate, el miedo marcado. El miedo marcado, fuera de eso, pues te quitaban las tierras, llegabas y te decían esta tierra ya es mía y te quitaban, entonces te convertías en un, ¿cómo se llama cuando te sacan? Que llegas a la ciudad. Inmigrante, inmigrante. Desplazado. Listo. Entonces, yo soy, desplazado, mira tú. Entonces, mira la cultura, lo que hablamos del árbol geneológico, ¿de dónde son mis raíces? ¿De dónde vengo yo? Para poder entender el contexto de hoy, por eso es tan importante saber el árbol geneológico, lo que tú acabaste de decir y lo que, y lo que, de lo que tratamos en tu libro, de lo que es el sistema educativo y de este nuevo libro también que es Romper Maldiciones Generacionales porque venimos con una historia, pero pregúntale a María Imelda, ¿de dónde fue su niñez? Fue una niñez de vivir escondida, me acuerdo, yo me acuerdo que yo vivía escondida bajo el Berman y a la carrera por el río, de eso me acuerdo yo. ¿Qué tuvo que hacer mi mamá que fue educadora? Salirse de esa ciudad, de ese campamento porque teníamos que sobrevivir y entonces ahí viene una de las emociones más grandes del ser humano que es el miedo. Entonces, por miedo dejamos las tierras. ¿Por qué? Porque es una emoción básica del ser humano correr para poder sobrevivir. Así es. Entonces, claro, a mi hijo no le tocó ni correr ni vivir en miedo desde que nació, nació en una calidad de vida diferente. Entonces, él piensa distinto y a lo mejor él pensará pero mi mamá no hizo nada por tal cosa. Sí, pero es que él no sabe de dónde yo vine. Claro. Y mi papá tiene 83 años y mi papá también vive una experiencia diferente. Entonces, si a nosotros en la escuela nos educaran de esta manera que estamos hablando tú y yo, educativamente con el autoconocimiento, ok, ¿cuál es tu raíz? Ah, no, es que yo soy boliviana y ¿cuál es la tuya? Ah, es que yo soy colombiana. Tu contexto fue diferente al mío y sin embargo nos quieren meter a todos como tú dijiste en el mismo modelo molde molde que no funciona y lastimosamente cuando hay un cambio en un sistema siempre se dispara con un conflicto. Así es. Siempre. Así es. No tenemos otra solución. Quisiera que no hubieran tantas muertes, sí, eso sí quisiera como madre, sí quisiera porque como madre del policía no lo quiero ver muerto y como madre del ladrón tampoco lo quiero ver muerto. Y creo que somos nosotros las mujeres así de simple con el... me dan ganas de llorar. amada. Fuerza, Imelda, yo te entiendo lo que está viviendo tu país. Nosotros como país lo hemos vivido en octubre del año 2019, las famosas pititas, no sé si recuerdas que tuvimos que prácticamente provocar un paro civil para detener las muertes, detener tantas injusticias que estábamos viviendo como país y algo que venimos aprendiendo porque Bolivia al igual que Colombia somos un país con antecedentes de conflictos sociales, guerreros, creo que nosotros más que ustedes por las fallas más notorias de nuestro sistema educativo, algo que hemos aprendido aparte de desarrollar una resiliencia forzada, hemos aprendido obviamente a levantarnos y a continuar y avanzar porque como el sistema político y económico están unidos ante tantos desafíos que están enganchados a la parte material de sobrevivencia de un ser humano que tienes que tu luz, que tu agua, que la educación, que tienes que comer, que tienes que estar con el movimiento, el transporte, o sea, estamos tan distraídos con la sobrevivencia económica que la gestión emocional prácticamente en la escala de valores no solamente se va para abajo, sino también que es una sobrevivencia forzada en mantener una actitud que es una bombita de tiempo que es lo que ahorita está ocasionando sobre todo en mi país que suba el nivel de suicidios de mujeres y niños y suba infanticidio el feminicidio el maltrato psicológico y físico que lo sufre el 83% de los adolescentes menores a 16 años han tenido algún tipo de abuso físico o psicológico pues imagínate lo que se nos tiene más adelante entonces esto que ustedes están pasando nosotros la verdad lo hemos vivido en oportunidades que quizás porque Bolivia no está muy relacionado a nivel internacional no se ha sentido no hemos tenido tanto apoyo como está teniendo ahora Colombia pero sí hemos aprendido a convivir en esta nuestra nuestro ecosistema de conflicto social y los que estamos despertando que hemos hecho un despertar forzado porque nos hemos cansado de sufrir nos hemos cansado de estar en el dolor por mucho tiempo hemos entendido que la única manera de provocar un cambio de conciencia a nivel social es a través del ejemplo de vida que ocasiona nuestra transformación personal entonces los líderes educativos sociales políticos en Bolivia que estamos en este despertar que somos todavía muy pocos y que cada uno está en su rubro en su nicho hemos optado por no solamente usar las redes sociales sino perder el miedo a divulgar nuestra historia personal y las herramientas que estamos utilizando en esta transformación personal en pocas palabras ponernos fuegos artificiales hemos encontrado la única manera de poder inspirar a otras personas de que no solamente la vida sigue y continúa sino que hay una esperanza y una luz al final del túnel y detrás de esta gran oscuridad emocional y conflictos sociales hay una bendición escondida que está lista para brillar entonces ese mensaje creo que es lo que nos sostiene ese pensamiento esa consecuencia lógica de las leyes naturales que rigen el proceso de la vida es lo que ahorita nos mantiene firmes y a no caer en una depresión profunda y es lo que nos ayuda a sobrellevar un problema de salud un problema personal un problema mundial es lo que nos está ayudando a salir adelante entendemos que detrás de esta maraña de oscuridad obviamente quienes veamos la oportunidad de crecer y transformar esta oscuridad en un aprendizaje y tomar la responsabilidad de lo que está pasando y si yo despierto y veo que hay más conflicto pues tengo que trabajar más mi interior al día siguiente hay más conflicto pues tengo que trabajar más mi interior tengo ahorita mi papá igual con desafíos de cáncer pues tengo que trabajar más mi interior mamá está con depresión más mi interior conflictos económicos más mi interior creo que esta nueva tendencia debe ayudar a ti más trabajo mi interior entonces toda esta tendencia esta tendencia de transformar la oscuridad en luz creo que es una es una maravillosa oportunidad de hacer nuestra partecita en esta humanidad sé que no es fácil yo inclusive en lo personal hay días que siento esa oscuridad y aquí aprovecho de compartir un tip que yo utilizo bastante cuando me inundo en esa oscuridad yo he construido un hábito que me ha llevado muchos años y lo sigo construyendo porque hay días que todavía me desorganizo un poco en el tiempo que es levantarme en la mañana y mirar el amanecer ay divina y aunque sea si no puedo la hora que es lo que más me encanta por lo menos 10 o 15 minutos de un trote donde saco muevo ese cuerpo con todo ese estrés acumulado en el día anterior y en mirar ese amanecer en completo silencio no digo ninguna palabra ningún pensamiento porque no quiero es un momento de limpieza mental solo me conecto con el amanecer me fundo con esa visión y en ese momento dejo aflorar la emoción a veces salen lágrimas a veces sale odio a veces sale compasión a veces sale una necesidad de perdón que a veces tengo que buscar perdón dónde qué hago qué hay en mí entonces esa parte esa conexión con mi ser con mi yo superior en las mañanitas es lo que me ayuda a descargar esa oscuridad que se manifieste de una manera en expresión corporal y me deja tan livianita tan livianita que me da la fuerza y la resiliencia que necesito para sobrellevar los desafíos del día si correspondiera entonces ese es un tip también que ayuda bastante que es la programación matutina para decretar un día sin decir ninguna palabra solamente sentir que estás aquí en el presente y esas energías esas emociones acumuladas llámense de luz de oscuridad buenas o como las queramos etiquetar están ahí para expresarse yo prefiero que salga una lágrima que salga en un silencio que salga en una introspección y tener esa fortaleza en el día para seguir con el propósito de la misión de vida porque sé que hay algunos milistas y algunos ahí dramáticos que dicen esta vida no tiene sentido que es un show que no se ve y yo les digo siempre mira si has encarnado en este planeta es porque tienes que crearte tu show y tienes que crearte tu película entonces si tú quieres no se trata que la película sea taquillera pero se trata de que hagas lo mejor posible de cumplir tu rol como alma al encarnar en un planeta donde hemos venido a aprender a convivir con diversidad de creencias así que tu creencia sea como sea que estás aportando para que los que creen como tú tengan una vida llevadera en este planeta yo creo que esa es la pregunta que hay que hacernos en este momento claro para poder llevar este propósito personal que cada uno tiene y conectarse con un propósito universal y es que inclusive para que exista el mundo tiene que existir la oscuridad o sea no puede ser solamente luz luz porque entonces no existiría la oscuridad o sea tiene que existir luz y oscuridad tienen que existir estos son ¿cuál de las dos pastillitas escojo? no es que tienen que existir las dos para que haya una realidad ahora ¿cómo la materializo? con una decisión entonces ya es mediante esa mediante esa decisión que tengo que hacerlo bueno entonces gracias por ese tip que nos acabas de dar de la matutina inclusive quería la técnica de la distracción esa es la técnica yo le llamo así que lo digamos lo que haces es enfocarte he visto que pones muchas fotos del amanecer me encanta o sea si yo entro entro te observo en las fotos que pones siempre pones una foto del amanecer y yo siempre te digo miras con los ojos de Dios porque Dios es eso es la naturaleza es el amanecer es que ya pasamos de la oscuridad de la noche al amanecer y esa es la vida y ese ciclo es de 24 horas entonces cada 24 horas tenemos ese ciclo de renacer entonces la técnica da la casualidad y no es casualidad es sincronicidad que una de las maneras que eso para que exista la luz tiene que existir la oscuridad por acá nos están escribiendo es que te cuento Solia que estamos en Instagram acá contigo y estoy en Facebook entonces te están escuchando por eso a veces miro para allá y es porque tengo a Facebook entonces para que ajá entonces bueno para resumirte esa partecita en la técnica que nos acabas de dar es esa técnica que yo uso también es la de la distracción ok yo si en este momento vivo estoy en una mentalidad enfocada en el problema ¿por qué? porque es mi país porque voy a viajar la próxima semana para Medellín viajo el domingo y yo no sé cómo voy a llegar a Medellín porque tengo a mi papá viejo de 83 años allá solo porque yo no sé qué voy a hacer así de simple y entonces tengo una mentalidad enfocada en todos los videos horribles que pasan que tengo dos opciones o no los veo o los veo adivina qué los veo adivina qué los veo pero yo no me puedo quedar porque se supone que yo estoy aprendiendo a tener autoconocimiento como lo acabaste de decir entonces yo qué tengo que hacer técnica de distracción y hoy precisamente Mía tranquila me fui a caminar con Mía que esa es otra técnica y me a caminar bueno nosotros que podemos salir y mirar las flores amo la naturaleza y amo las flores es tan lindo como ver que hace un mes estábamos en chamizos que estaba seca la plantica y como hoy está llena de flores o sea esa capacidad que tenemos nosotros los seres humanos nos de renacer yo de verdad amo amo esa esa naturaleza y esa naturaleza es de Dios o sea que nos da la capacidad de renovarnos renacer cada 24 horas reprogramarnos está bien sí viviste viviste en Bolivia sí viviste muy horrible te tocó una niñez muy dura sí ok pero ya renuévese reprograme reedúquese por eso estamos nosotras pienso yo que también tenemos una función muy especial tú escribiste un libro porque sabías que el arma es la educación no nos lo dijeron nuestra alma así lo expresó y esta es la mejor arma que tenemos pero no desde ese sistema antiguo sino renovado que va a ser a través de nosotros hoy precisamente había aquí un mensaje y decían como es de difícil cuando uno le pregunta a alguien cuál es tu propósito cuál es el propósito tuyo o sea esa pregunta esa pregunta esa pregunta fue la que te la voy a leer aquí dame un segundito que en el grupo la tengo acá entonces la pregunta es el significado y el impacto de su trabajo o sea cuál es el significado y el impacto de su trabajo y te la voy a hacer a ti y me la voy a hacer yo entonces vamos a hacernos esta pregunta que yo me quedé pensando el significado de su trabajo diario cuál es el significado espérate no entiendo que es que tengo a mí acá mía estoy hablando déjale voy a presentar venga venga mire tengo aquí una amiga venga ella es escritora hola ¿cómo estás? hola hola entonces mira la pregunta fue sin embargo cuando se le pregunta a la gente por el significado de su trabajo diario muchos atravesan dificultades para responder la pregunta yo me quedé pensando ¿cuál es el significado de mi trabajo diario? porque yo me levanto a las 4 de la mañana es que yo no me levanto a las 11 de la mañana yo a las 11 de la mañana ya hice uy una cantidad de cosas ¿por qué me levanto a esta hora? ¿qué es la necesidad que tiene mi alma? porque esto es una necesidad del alma y me quedé pensando de verdad y yo decía ¿cuál es la necesidad? ¿cuál es mi propósito? ¿qué es lo que yo quiero lograr con mi trabajo diario? y creo que uno de ellos es es mediante la educación educar a esta nueva generación de de esa parte del autoconocimiento que yo me he demorado 55 años todavía no entiendo no entiendo muchas cosas pero ha sido la única herramienta que yo he encontrado para poder sobrellevar la vida que no es fácil pero que es la manera y por ejemplo con la técnica que hoy nos diste que es digamoslo la técnica ¿cómo fue que le llamaste tú? bueno para mí es mirar el amanecer mirar el amanecer es algo tan sencillo como descargar emociones en el silencio ah pero espérate pues escribámosla si ves como soy ¿cómo? descargar emociones en el silencio que salga lo que tiene que salir es el único momento del día ese despertar sin que me libero de las etiquetas ¡ay! con esta que es esa minchileza estamos etiquetando y estamos asociando con experiencia en ese momento me conecto con el presente y me doy cuenta que no tengo nada y que no soy que soy una masa de emociones y dejo que salga lo que tenga que salir y dejo que me revuelten y me traspasen es mi momento preferido porque siento que descargo y como estoy en la naturaleza y en una visión de un amanecer es como liberarme de todas mis creencias y es en ese momento es que recibo la inspiración y el día que venga lo que tiene que venir me encantó descargar emociones en el silencio siento y dejo fluir las emociones y ya no pienso en nada si son buenas o malas dejo de etiquetar y punto y miro el amanecer porque veo que toma y le tomo una foto al amanecer porque eso es lo que veo porque creo que es importante también solia es como tomar como ver que hay una realidad diferente a la que estás viendo porque hay guerra si hay guerra están matando si están matando hay robos si hay robos pero también están haciendo una linda y hermosa flor y están haciendo un hermoso amanecer en qué te quieres enfocar cuál es la mentalidad enfocada en qué y cambia tu perspectiva yo te puedo resumir en dos palabras lo que hago todos los días transformación personal transformación personal precisamente porque tengo un lado genealógico y una generación con mis ancestros se han ido de este mundo sin cumplir sus sueños mis ancestros se han ido de este mundo en total ignorancia de su poder creador y encontré cuando entendí las leyes que rigen el proceso de la vida y entendí el propósito de un alma que vino algo tan sencillo porque el propósito podemos decir muchos roles y misión muchos roles y misión pero si nos quitamos los roles y misión lo único que yo encontré es experimentar el alma viene a experimentar cada día lo que es renacer en el mismo cuerpo pero con una mentalidad diferente todo lo que hago todos los días está dirigido a una transformación personal que me lleve a donde a la congruencia porque toda mi vida fui incongruente pensaba una cosa decía otra cosa sentía otra cosa y hacía otra sufrimiento cuando entendí que el sistema educativo me estaba duplicando hábitos de incongruencia mostrando que la mentira funciona que engañar funciona que ser desleal funciona que ser corrupto funciona cuando entendí descubrí el mundo de la filosofía de vida de valores estudiando las culturas antiguas y las culturas que tenían mayores años de paz pues comencé a darme cuenta que la vida se resume en algo tan sencillo como ser mejor persona cada día y para ser mejor persona tengo que ser congruente y para ser congruente tengo que desarrollar hábitos que me hagan feliz y para ser feliz tengo que hacer cosas que amo hacer y para hacer cosas que amo hacer tengo que organizar mi vida así que todos los días es transformación personal transformación personal hasta cuando mientras mi cuerpo es rico mientras mi corazón lata porque también ante ti que no hay límites para la transformación personal y eso me excita es como una cosa orgásmica mental de decir hasta dónde puedes llegar con tu transformación personal y para qué pues para dejar un legado tus hijos y esta generación de que sí se puede disfrutar la vida en las dos caras de la moneda que de una cara puedo irme a la otra y esas decisiones no son de la noche a la mañana yo las tengo que construir y si me llevo una vida pues no importa y me alegro mucho ser del grupo de almas que se tardó que fui testaruda que le ha costado porque tengo un maravilloso proceso para compartir quizás me falten libros para compartir dejar de escribir muchos libros para tantas experiencias de transformación y eso me entusiasma mira claro mira qué pena que te es que tengo aquí la perrita y entonces tengo la mano así como embolatada y a veces cuando uno ve de pronto videos y uno ve que la persona mira para arriba mira para allá y uno dice como que dice uno pero porque no está tan desconcentrada entonces me he dado cuenta que es importante decir por qué razón hago este movimiento y es que tengo mira la mira la la perrita aquí está entonces es por eso mírala ahí te mueve la energía te mueve la energía te da alegría exacto con el presente exacto entonces es por eso que hago estos movimientos en resumidas cuentas esto se trata de transformación personal autoconocimiento y descubrir ese poder creador y yo sé que si te pasó a ti me pasó a mí mamá murió hace cuatro años de depresión y si a mí me preguntas cuál es tu propósito en esta vida pues que no te muras de depresión por favor no te vas a morir de depresión no te vas a morir de depresión porque yo ya sé que es tener una madre que se murió de depresión ya lo experimenté ya lo viví y lo que dijiste ahorita cuántas personas se están muriendo de depresión se están llevando al suicidio entonces por qué mejor no nos educamos con la transformación personal para eso escribiste el libro para eso yo estoy escribiendo y creo que ese es el propósito realmente de las dos almas que nos encontramos hoy tú y yo así es y me adhiero mucho me adhiero mucho porque cada vez nos estamos encontrando más y en la medida que sigamos creando una comunidad expansiva pues vamos a darle también a nuestras comunidades personales la oportunidad de que puedan ver que esto es un despertar de conciencia que se está dando en diferentes partes del mundo la importancia del networking de las alianzas estratégicas de que hagamos estos que hagamos estos intercambios de pensamientos en público para que las personas no se sientan solas y no piensen que solo a ellos les pasa o solo a su país les pasa sino que en un mundo de globalización también podamos entender que el cambio de conciencia está comenzando a ganar terreno así que también te felicito Imelda por la iniciativa de crear los discos de estar siempre tocando puertas que se abran moviéndote aquí todos los días perdidos con ese entusiasmo con esa pasión y pues eso también inspira cuando uno piensa que no pasa nada en realidad está pasando claro que sí y a las 11.11 con la mujer del futuro porque el futuro existe en mi mente en mi imaginación pero lo tengo que materializar hoy entonces este digamos este este life se hizo hoy quedó en el pasado y acabamos de crear un pasado de educación diferente y creo que de eso se trata en la revolución de este sistema educativo acabamos de tener una clase de educación emocional transformación de la mejor manera posible y con la mejor arma que es este lapicero y con la mejor arma que es este cuaderno y y en diferentes aulas con diferentes perspectivas y creo que eso es lo que va a ser la diferencia la vamos creando en el camino bueno muchas gracias me encanta que estés aquí de verdad te agradezco muchísimo y bueno te seguiré invitando mucho gusto yo feliz y encantada disfruto mucho compartir contigo me encanta tu energía me encanta eres como una plastilina un molde me encanta como te estás innovando como te reinventas todos los días pues yo feliz de poner mi granito de arena desde el sur desde Bolivia con con un hermano país este bueno creo que eres binacional Estados Unidos y Colombia ah no espérate bueno pues sigue adelante Imelda cuentas con mi apoyo siempre gracias mira que soy colombiana de nacimiento americana ciudadana americana que me lo gané también y me ha costado ser ciudadana americana que no es fácil es todo un proceso pero pero lo hice y además soy casada con un mexicano así que tengo las tres nacionalidades una mujer de tres nacionalidades naciste para el mundo nací para el mundo como decimos de Colombia para el mundo para el mundo tan linda y con una boliviana esa bravo mira que causalidad yo también soy casada con un uruguayo que está más al sur todavía oh mira bueno pues sí y por descendencia tenemos también la nacionalidad italiana o sea en cualquier ratito te caemos de visita por ahí en Estados Unidos cuando quieras a la orden me dices precisamente hoy voy para para Manhattan que mi esposo cumple años entonces de regalo quise darle una noche en un hotel en Manhattan esto va a ser una noche de pasión bueno mi muñeca linda te agradezco muchísimo de verdad que me encantaron todos todos tus tips y y tu forma de 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 entendimiento para hacer una transformación personal que sea la solución chao que estés muy bien chao un abrazo bueno mujeres acabamos de terminar el live muchas gracias a ustedes que quedaron aquí en facebook me disculpan pero es que la transmisión estaba acá por por instagram gracias marta gracias ana espero que hayan visto o escuchado toda la parte de que hablo solia ella es abogada es escritora y pues escribió un libro acerca de lo que es eh la revolución en el sistema educativo bueno mujeres todo queda consumado en dos palabras transformación personal es la solución a los problemas porque si no vamos a morir de depresión o nos vamos a ir a llevar a una enfermedad chao que esté bien